Ya inició el proceso de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el Parque Nacional Chiripo en Pérez Celedón. Este proyecto es clave para mejorar las condiciones de salubridad de funcionarios y visitantes que hacen uso del albergue Base Crestones. Según información de la Asociación Costa Rica por Siempre, tiene un costo de 44 millones de colones, de los cuales 35 millones de colones son aportados por el segundo canje de deuda por Naturaleza Estados Unidos Costa Rica, 3 millones por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y 6 millones de colones por Proparques Organización Ejecutora. Con el proyecto se habilitarán los tanques sépticos, se construirán los denajes, se instalarán 19 paneles solares y se optimizará la planta hidroeléctrica existente para disminuir el uso de diésel para la provisión de energía diaria. Lo de la planta de tratamiento, digamos, para lo que es la parte de aguas residuales, es con una tecnología que se llama Vigonés, ¿verdad?, con capacidad de tratamiento para 5 metros cúbicos, utilizando ya parte de la infraestructura existente, incorporando dos nuevos tanques, ¿verdad?, técnicamente le llaman bioreactores biológicos y también tiene tanques para lo que es trampas de grasa y poder, digamos, atender una problemática que para nadie es un secreto, que los temas de descomposición de aguas grises o aguas negras en las partes altas tienen que tener algún tipo de tecnología aclimatada, ¿verdad?, con paneles solares y otros que le permite, en este caso, digamos, a todas las bacterias ejercer su acción descomponedora. Entonces, esto también ya lo estamos desarrollando y se va a generar, digamos, antes de que termine el mes de diciembre. Recientemente se han trasladado los materiales hasta el albergue Labor a cargo de la Asociación de Guías, Arrieros Porteadores y Cocineros del Chiripó. Se espera que las obras estén listas a mediados de diciembre.